Señor, quisiera armar en estos días un árbol dentro de mi corazón y colgar en lugar de regalos y esferas los nombres de todos mis amigos. Los de cerca y los de lejos, los de siempre y los de ahora, los que veo cada día y los que raramente encuentro, los de siempre recordados y los que a veces se me olvidan, los constantes y los inconstantes, los de las horas difíciles y los de las horas alegres. A los que sin querer herí y sin querer me hirieron, aquellos a quien conozco profundamente y aquellos a quienes conozco apenas por sus apariencias, los que me deben y a quienes debo mucho, mis amigos humildes y mis amigos importantes. Nombro a todos los que están conmigo y a los que pasaron por mi vida. Quisiera crear un árbol de raíces profundas para que sus nombres nunca sean arrancados de mi corazón y que al florecer el año próximo, traiga esperanza, amor y paz. En la Navidad, Señor, nos podamos encontrar para compartir uvas de esperanza, poniendo un poco de felicidad en aquellos que poco o todo lo han perdido. ¡Feliz Navidad!